abarca toda la capital federal, sobre los cuales tienen el espacio aéreo a su disposición, el espacio terrestre y el espacio marítimo. Pero también el espacio electromagnético de vigilancia. Y están haciendo una prueba con un nuevo sistema que se llama IMS Interception Management System. ¡Ay, qué lindo! ¡No! Que ese sistema lo que hace es tener escaneados, monitoreados o, digámoslo en criollo, pinchados hasta 10 millones de teléfonos celulares en forma simultánea. No es que hay 10 millones de nabos escuchando a 10 millones de otros nabos. No. Es que hay computadoras que procesan en tiempo real. Primero la geolocalización de esos celulares. Entonces pueden, en un mapa como el Google Map, ver los puntos que se agrupan o que se dispersan para ver por dónde la gente se está concentrando. Con eso pueden prevenir, por ejemplo, una manifestación, un corte de semáforo, una volanteada donde se juntan en la vía, en el espacio público, determinadas personas. Pero además nos tienen vigilados, por supuesto. Entonces, a través de este sistema, que trabaja además con un software que ya compró el Ministerio de Seguridad de la Nación, que es el famoso Pegasus. Que eso se lo compramos a Israel. Exactamente. Al marido de Bullrich. Vamos, muy bien. Bueno, a través del marido de Bullrich se hizo esta operación. Que mina copada. Es el software en este momento más avanzado para hacer espionaje. No solo permite pinchar lo que vos hablás, el WhatsApp, los mensajes de texto, sino tomar control del micrófono, tomar control del auricular. Entonces, escuchan una conversación ambiental. Pero además tiene la peligrosa facultad, que esperemos que no la usen, pero dado las características de este gobierno, no tengo duda de que se van a ver intentados usarla, de implantar archivos en un teléfono celular. Así como pueden agarrar un archivo, una carpeta y borrártela, también te la pueden instalar. Tienen control total. Todo lo que uno puede hacer con sus manos, con su propio celular, ellos lo pueden hacer a control remoto. Para, 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 para. Eso quiere decir que, por ejemplo, a mí me puede aparecer en mi teléfono una cosa que dice plan para matar a Donald Trump. Por ejemplo. Ajá, ¿y me lo pusieron ellos y yo? Ellos lo pusieron y tendrás que contratar muy buenos peritos que puedan demostrar que no fue instalado por vos, por ninguno de los canales que permiten hacer eso, sino que vino del espacio de la nube, como se la llama, y se instaló en tu celular. Hay algunos síntomas que ya les están pasando a muchos usuarios en estas últimas dos o tres semanas que empezaron ya a utilizarlo fuerzas locales y que está, y que te puede indicar que tu teléfono está infectado por el Pegasus, que se te ponga la pantalla negra, no por protección de pantalla, sino mientras estás usando el celular se te pone negra. Que se te congele la pantalla del WhatsApp, tengas que cerrar el WhatsApp y volver a abrirlo. Que te desaparezcan solos algunos íconos, que se muevan algunos íconos dentro de la pantalla, que te desaparezcan algunos mensajes de WhatsApp. Esos síntomas indican que el celular tiene una contaminación. Es probable, y ahora altamente probable, que esa contaminación sea por un spyware, es decir, un virus que se dedica a espiar. Esa es la categoría de este famoso Pegasus. Entonces, aprovecho tu pregunta porque el otro día en una conferencia que había en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras, me preguntaban muchos qué se hace, ¿qué hago si tengo esto? Y seguramente a más de uno de los televidentes... Deben estar diciendo, a mí me pasó. A mí me pasó. Entonces, lo primero que hay que hacer, lo que todos recomiendan, apagar el teléfono celular y volver a encenderlo. Si después de hacer eso sigue ocurriendo esto, hay que eliminar los aplicativos. Por ejemplo, el WhatsApp, hay que eliminarlo y volver a instalarlo. Si tuvimos la precaución de estar en iCloud, de tener backup, que ya la gran mayoría lo suele hacer, porque te roban el celular y perdés todo, entonces una vez que compras uno nuevo, se baja toda la información, no van a tener problema. Vuelven a instalar el WhatsApp o el aplicativo que eliminaron, y de esa manera, de esa manera, la infección del Pegasus desapareció.